hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección del logro express vamos a sacar un logro hoy lunes temprano y hay que sacarlo rápido porque recuerden que después de las 12 de mediodía hora del centro de méxico ya no estará este juego disponible como parte de los free play days así es que pues vamos a arrancar antes quiero darles un consejo cuando lleguen los free play days y tengan este tipo de juegos con logros muy fáciles no lo saquen todos porque porque si más adelante vuelven a poner estos juegos como free play days nos vamos a acabar los logros fáciles ese es el consejo que yo le doy o si por casualidad llega este juego a game pass y nos piden una tarea de sacar logros se nos va a dificultar más yo por eso digo que hagamos solamente los logros necesarios cinco logros uno por día mientras esté como parte de los free play days ahora que si el juego les gusta mucho y les divierte les entretiene y quieren jugarlo no les interese los logros y revienten el juego a más no poder disfrútenlo sin importar los logros que les vayan a sacar ese es mi consejo y mi recomendación y bueno pues ahora sí dicho ya esto pues vamos a elegir el perfil que ya teníamos le vamos a dar en jugar y como bien saben teníamos preparado todo para regresar a la colmena y bueno pues teníamos pensado sacar un logro muy fácil y muy rápido pero ya estando aquí mejor vamos a aprovechar nosotros y vamos a sacar otro logro no lo tenía pensado pero se me ocurrió sacarlo y mejor sacamos este logro que vamos a hacer ahorita primero tenemos que buscar este tapete estos tapetes que están ahí como de yoga y en es a un lado de esos tapetes pues en el centro prácticamente el parque hay esta grabadora con unas personas pues escuchando música y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de acercarnos lo más que podamos al a lo que es el el la grabadora aquí en el botón de adelantar o de atrasar alguna pista tenemos que que picarle para cambiar la pista y nos salte el logro de dj silla y bueno pues aquí si se nos puede complicar un poquito o a lo mejor me está tardando en en botar el logro pero yo le estuve aplastando varias veces ustedes inténtenlo también a lo mejor no he sido tan exacto al momento de aplastar le ya saben ustedes con el botón y le mantenemos aplastado hasta que lance ese aguijón y aquí está dj silla así se llama el logro o abeja allí por ejemplo que está en inglés y bueno con eso tenemos 50 puntos de microsoft red word ya gracias a el logro más logra más gana más estas esta tarjeta de los microsoft red word por sacar un logro diario espero que les sirva espero que les ayude vamos a ver qué juego nos presenta el próximo jueves por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego luego